Hola, este es el tercer video de la lección 2 del curso Procesamiento Digital de Imágenes donde continuaremos hablando del tema de formación de imágenes. El tema de este video se concentrará en la cámara y solo daremos ciertas normas para la siguiente tarea que se involucrará con los sensores. Bien, en los dos videos anteriores vimos que el proceso de formación de imágenes tiene cuatro elementos el primero es la fuente de energía que vimos en el primer video, el segundo es el objeto y la interacción de la fuente de energía con el objeto lo vimos en el segundo video y en este video nos encargaremos de ver un poco de descripciones sobre la función de la cámara en particular con radiación electromagnética, que será quizá el tema más interesante o lo que más usaremos en este curso. De nuevo, el tema del sensor, nada más daré una guía para la tarea que tendrán que hacer al respecto. Bien, con respecto a la cámara. La función de la cámara será concentrar o proyectarnos sobre el sensor la imagen de la escena que nos interesa con la energía que ya ha interactuado con los objetos que nos interesan. Para poder hablar de cámaras tenemos que concentrarnos un poco ya en lo que son sistemas coordenados. Vamos a asumir que el objeto que queremos capturar, sea lo que sea ese objeto, va a estar en un sistema coordenado universal tendremos coordenadas x1, x2 y x3 donde x1' y x2' lo vamos a poner por ejemplo engendrando un plano horizontal y x3' un eje vertical y por otro lado tendremos el plano de proyección vamos a tener una cámara que vamos a representar aquí simplemente con un círculo esta cámara se encargará de proyectarnos sobre un plano la imagen que nos interesa entonces aquí tendremos también varios ejes donde el primer eje le vamos a llamar x1 x2 y x3 en la dirección hacia el objeto bien entonces una de las intenciones nuestras es ver cómo se proyectará en este plano un punto en particular del espacio o del entorno que queremos capturar bien esa conversión o esa proyección la vamos a representar o vamos a utilizar las herramientas del álgebra lineal en general lo que haremos es por un lado trasladar digamos las coordenadas espaciales las trasladamos para digamos alinear orígenes del sistema coordenado universal con el sistema coordenado de la cámara y finalmente vamos a hacer una rotación para alinear los ejes que nos interesan ok la rotación es una matriz este será un vector de traslación esta notación la usaremos a lo largo del curso vectores los vamos a subrayar y usar en negrita matrices no van a estar subrayadas van a estar en mayúsculas bien aquí usando simplemente las reglas del álgebra lineal vemos que podemos multiplicar por la matriz inversa r-1 sería igual r-1 por r por x' menos t ok nosotros sabemos del álgebra lineal que precisamente cuando multiplicamos la inversa por su matriz es igual a la matriz identidad y por lo tanto perdón aquí me faltó un x por lo tanto lo que nos queda aquí es que r-1 o sea la inversa de la matriz de rotación por x va a ser lo mismo que el vector en el espacio menos t y podemos pasar a sumar o sumamos a los dos lados el vector de traslación y nos queda r-1 por x es igual perdón más t es igual a x' donde aquí vamos a usar una propiedad muy interesante y es que las matrices de rotación son matrices ortonormales lo que quiere decir que la matriz de traslación es igual perdón la transpuesta de la matriz de rotación es igual a su inversa por lo tanto podemos despejar las coordenadas universales simplemente en términos de la matriz de rotación transpuesta multiplicada por el vector en las imágenes aquí estamos viendo quizá los esbozos de lo que sería reconstrucción en 3D donde coordenadas de imagen tenemos que descubrir cuáles son las coordenadas de ciertos puntos en el espacio sin embargo una vez que ya se realizó la proyección completa nosotros perdemos información en este x y bueno recuperar esa información es todo el arte en la reconstrucción 3D bien la matriz de rotación R que acabamos de ver usualmente se realiza por medio de concatenaciones de matrices elementales si llamemos aquí este nuestro eje x nuestro eje y nuestro eje z entonces esta rotación phi sería una rotación que mantiene el eje z constante o sea es una rotación sobre el eje x en este sentido ok por otro lado la rotación z lo que mantenemos fijo es el eje x o sea sería una rotación en este sentido aquí creo que me equivoqué de ángulo este es phi bien y en último caso lo que mantenemos es el eje y constante entonces vamos a elegir aquí otro color y este psi sería la rotación manteniendo sobre el eje y ok entonces concatenando estos tres tipos de rotaciones nosotros podemos generar cualquier otra rotación lo que hay que tener cuidado es que hay que recordar que el producto de matrices no es conmutativo entonces cuando uno determina un orden específico para encontrar una matriz de rotación ese orden debe respetarse puesto que alterando el orden de estas rotaciones en x, y o z los resultados pueden ser terriblemente diferentes bien acabamos de ver bueno para representar entonces el mapeo digamos del sistema de coordenado universal al sistema de cámara necesitamos una matriz de rotación y un vector de traslación estar manejando productos matriciales y desplazamientos vectoriales es un poco tedioso entonces matemáticamente se logra sintetizar de una forma muy elegante rotaciones y traslaciones en un solo esquema matemático que es lo que vamos a llamar las coordenadas homogéneas ok las coordenadas homogéneas entonces las vamos a definir como sigue vamos a tomar los vectores euclidianos así como digamos aquí vean que esto era nuestro sistema coordenado universal o este nuestro sistema coordenado de cámara y simplemente vamos a extender una dimensión ok en los dos casos simplemente vamos a ponerle un 1 esta es la forma en la que nosotros vamos a mapear coordenadas euclidianas a coordenadas homogéneas ok para devolvernos nosotros o sea cuando queremos pasar de coordenadas homogéneas otra vez a coordenadas euclidianas lo que vamos a hacer es tenemos aquí el vector en coordenadas homogéneas y este último elemento a lo vamos a normalizar a 1 es decir vamos a dividir todo el vector por alfa y vamos a desechar entonces el 1 que nos queda ahí de tal modo que en coordenadas homogéneas este vector x sub 1 x sub 2 x sub 3 va a ser igual x sub 1 entre alfa x sub 2 entre alfa y x sub 3 entre alfa que quiere decir esto vean que un punto o un vector en el espacio en el espacio euclidiano tiene infinitas representaciones en el espacio homogéneo ¿por qué? porque yo podría aquí multiplicar esto por cualquier cantidad de k y estos todos los vectores aquí con todos los posibles valores de k al dividir por alfa k se cancelan los k y me devuelve exactamente el mismo valor entonces esto tiene infinitos valores homogéneos o duales homogéneos podemos decir bien con esto bueno lo que podemos hacer es que ahora para representar el mapeo que transforma coordenadas universales a coordenadas de cámara simplemente necesito multiplicar por una matriz ya no necesito trasladar donde esto su matriz de 3 por 3 me representa la matriz de rotación que teníamos antes y aquí tenemos en la última columna al vector de traslación t que teníamos antes el último vector se mantiene como 0 0 0 1 y su única función va a ser que cuando yo multiplique aquí por el vector digamos por x1' x2' x3' extendido en 1 vean que el valor aquí que saldría el cuarto valor el alfa que tenemos aquí sería 0 por x1 0 0 por este otro término 0 0 por este último término 0 y 1 de tal modo que nos da que alfa es igual a 1 y bueno vean que la función prácticamente de este 1 que está aquí es si ustedes recuerdan hacer el calcular aquí el primer término lo que vamos a hacer es el producto punto de todo este vector multiplicado por todo este vector y esto lo que vamos a tener es el producto punto del subvector de rotación aquí r1 1 r1 2 y r1 3 multiplicado con producto punto por x1 x2 y x3 más t ok y entonces con este 1 y este t lo que estamos logrando es lo que antes hacíamos a pie por decirlo así que era teníamos la matriz de rotación por el vector más t entonces con este 1 lo que estamos haciendo es prácticamente simplificando la notación a simplemente tener un producto matriz vector bien de igual modo que antes podemos multiplicar aquí ambos lados por la matriz inversa lo que se ha que tener cuidado es que ya esta matriz homogénea no necesariamente es perdón aquí no necesariamente es una matriz ortogonal y por lo tanto si tenemos que calcular la inversa bien pasemos ahora entonces al primer modelo de cámara de proyección este es un modelo muy simple pero pero digamos la base de todo lo que lo que vamos a a ver el estenoscopio en inglés a esto se le dice el pinhole camera vamos a cambiar aquí el ancho esto pinhole camera es exactamente esto así como se dice en inglés ustedes pueden con hacer un experimento bastante sencillo y es tomar una caja de cartón vamos a ver si lo dibujo por acá toman una caja de cartón una caja de zapatos preferiblemente y le ponen algún papel aquí como papel de este de ingeniería y del otro lado de la caja hacen un agujero con un alfiler por supuesto que le ponen la tapa para que no entre luz por ningún lado si consiguen de alguna forma que de este lado esté bien oscuro porque vean que por un alfiler la cantidad de luz que va a entrar es bastante poca ustedes van a ver la proyección del entorno sobre esta pantallita ok para eso de verdad como les digo lo que necesitan es asegurarse que de este lado esté oscuro pueden poner algún algún tipo de tela o algo encima para poder ver la proyección supongo que en youtube deben haber cualquier cantidad de ejemplos de esto bien el estenoscopio tiene la característica o la ventaja de que absolutamente todos los objetos que se encuentren por acá van a salir bien enfocados de este lado con el único bueno va a invertir las imágenes y como tenemos un solo punto prácticamente la cantidad de luz es muy poca así es que la imagen proyectada es muy tenue bien puesto que los rayos de luz solo pueden pasar por ese punto entonces en el modelo ustedes ven aquí este es el punto crítico este punto por donde van a pasar los rayos de luz va a encontrarse sobre lo que vamos a llamar el plano focal sobre ese plano focal bueno vamos a tener el eje óptico que sería este eje que tenemos aquí tenemos el plano del objeto que es el objeto que quiero ver digamos que el objeto constituye únicamente en este punto x1' x2' que se va a encontrar a una distancia x3' vean que x3 es toda la distancia entre el plano del objeto y lo que vamos a llamar el plano de imagen donde va a ocurrir la proyección esto sería x3' completo porque aquí tenemos del plano focal al plano de objeto x3' menos f y del plano focal al plano de la imagen f ok o sea f es la distancia focal o que es la distancia del plano focal al plano de imagen bien en este punto x1 solo hay un rayo de luz que puede pasar por el agujerito y llegar hasta el plano de la imagen bien entonces este sería el objeto proyectado en la imagen aquí se conforman triángulos semejantes y usando las relaciones de triángulos semejantes podemos calcular fácilmente que x1 sigue toda esta relación y x2 sigue toda esta relación pueden ustedes con tiempo sacar que esa relación se cumple en coordenadas homogéneas ese proceso de proyección vean que aquí tenemos en coordenadas en el espacio del objeto digamos o el espacio universal o el sistema de coordenadas universal como quieran decirle y aquí lo que vamos a tener es una matriz de proyección bien entonces esta matriz de proyección que vamos a representar con p multiplica al otro a las coordenadas en el espacio y nos va a generar en coordenadas homogéneas nuestras coordenadas de proyección pero recuerden que para tener las coordenadas en la imagen necesitamos las coordenadas euclídeas pero ya vimos como calcular las coordenadas euclídeas o euclidianas a partir de las coordenadas homogéneas simplemente tenemos que dividir ambos términos acá por alfa para llegar a estos términos ok y aquí podemos verificar este factor f entre f3 es exactamente el factor que acabamos de tener aquí arriba en la transparencia anterior que está por aquí reflejado y simplemente este factor por x1 y por x2 prima es quien nos realiza la proyección ok una variación del estenoscopio es simplemente cuando usamos no imágenes por digamos por reflexión sino más bien por rayos transmitidos como rayos x por ejemplo entonces vamos a considerar que tenemos una fuente de luz puntual y de esta luz puntual salen rayos que atravesan los objetos que nos interesan y y bueno entonces la información de este objeto digamos aquí x1 x2 que lo vemos por acá el rayo es proyectado en la imagen ok varias anotaciones vean que aquí tenemos un signo menos ese signo menos lo que significa es que el estenoscopio invierte la imagen mientras que en la bueno si establecemos aquí otra vez todos los triángulos semejantes que tenemos vamos a ver que bueno y aquí la geometría es obvio en la proyección central no se invierte la imagen bien como tarea de la semana pasada teníamos ejecutar el ejemplo de la matriz de transformación de la LTI-LIP vamos a ver si lo logro ejecutar aquí bien con la LTI-LIP ustedes debieron haber generado este ejemplo donde lo que estamos viendo es prácticamente la aplicación de todos estos principios de estenoscopio que tenemos por aquí voy a enseñarles el código que nos interesa del ejemplo prácticamente lo que va a hacer es generarnos esta matriz de proyección que esta matriz de proyección es una matriz de 4x4 de coordenadas homogéneas que nosotros estamos construyendo para que tenga exactamente si ustedes ven perdón si ustedes ven este pedazo de acá es simplemente el término 1 entre F pero como no queremos que nos invierta la cámara no le pusimos el signo negativo el resto lo que hace es generar una matriz de rotación que nos interesa para rotar la imagen con respecto digamos estamos colocando la imagen de Elena en el espacio universal digamos y lo que estamos haciendo es rotando esa imagen en el espacio universal y proyectándola con un estenoscopio hacia la imagen que queremos ver la proyección en sí la está haciendo este transformador bien el estenoscopio tiene el problema de que no nos predice fenómenos que si ocurren con cualquier objetivo o cámara real uno de los más importantes es que cualquier cámara real tendrá un rango limitado de enfoque es decir no todos no todas las distancias entre objetos reales y la cámara nos van a producir una imagen enfocada eso lo podríamos ver en nuestra imagen de el video uno voy a ver si la logro rescatar aquí tenemos la imagen del tucán donde nosotros vemos al tucán bien enfocado sin embargo los árboles que están aquí en el fondo están totalmente fuera de foco el estenoscopio no nos puede predecir este tipo de efectos de cámara puesto que en ese modelo siempre todos los puntos salen enfocados bien lo que hay que hacer para poder lograr eso es tomar el plano focal que teníamos con el estenoscopio y reemplazarlo por dos planos principales es decir ahora en vez de tener solo un plano focal vamos a hacer esto un poquito mejor en vez de tener solo el plano digamos el eje óptico lo teníamos antes teníamos un un plano focal únicamente ok ahora este plano focal que teníamos antes lo vamos a reemplazar por dos planos principales ok y la intersección de estos planos principales con el eje óptico esto es el eje óptico déjenme ver estos serán los puntos principales y bien vamos a tener ciertas relaciones por acá digamos si nuestro objeto se encuentra a una cierta distancia de prima de su punto focal o sea este sería de prima si este es el objeto entonces perdón del objeto a su punto focal es D del plano de imagen al punto focal o al punto principal correspondiente tendríamos D tendríamos ok y entonces se va a cumplir esta ley esta ecuación de la imagen de Newton que dice que el producto de D por D' es igual a F al cuadrado donde F es la distancia entre el punto principal y el correspondiente punto focal que es un punto focal en este modelo de 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 lente grueso que estamos introduciendo bueno esta sería la distancia focal para este punto focal hay otro punto focal por acá ok vamos a ver en el modelo de lente grueso ocurren varios fenómenos uno es que cuando ingrese un rayo al lente grueso que lo que diríamos aquí entre los dos puntos principales pues va a emitirse exactamente con el mismo ángulo con que decidió del otro lado del lente ok entonces aquí tendremos un ángulo ese mismo ángulo va a ocurrir aquí el otro principio que es con el que definimos distancia focal es que cuando ingresa un rayo al lente paralelo o un grupo de rayos paralelos ingresan acá ellos van a atravesar al rayo exactamente más bien ingresan como diríamos esto paralelos al eje óptico entonces seguirán paralelos al eje óptico y a la salida ellos van a ser refractados de tal modo que todos van a pasar por el punto focal ok entonces f es la distancia a ese punto bien esta misma relación de imagen de newton considerando todo esto que les acabo de decir uno puede demostrar de que se va a cumplir que uno entre d' más f recuerden d' es la distancia entre el punto principal y el plano de imagen y más uno entre d por f donde d es ahora la distancia al objeto del punto principal correspondiente eso es igual a uno entre f ok aquí tenemos el modelo con un poco más de detalle entonces vean que ya ahora hay bastantes más restricciones en cuando va a pasar o cuando se va a proyectar un punto aquí por el punto focal y por lo tanto indirectamente cuando vamos a tener una imagen bien enfocada ok porque ahora hay varias condiciones digamos tenemos el objeto este es el objeto por acá y este es el punto que queremos proyectar entonces tienen que cumplirse todas estas características si pasamos un rayo de luz que pase por el punto focal sabemos que entonces aquí va a tener que ir paralelo ok paralelo al eje óptico si tenemos aquí un rayo paralelo al eje óptico va a atravesar el lente y de a la salida va a tener que pasar por el punto focal ok vean que bueno como ambos rayos tanto este como este corresponden al mismo punto deberían llegar al mismo punto de imagen si yo me corro de esta posición de prima que tengo aquí no van a coincidir esos puntos ok entonces tendría una imagen desenfocada de hecho vean que es única y exclusivamente un de prima y un de los que estarían alineados o digamos los que serían compatibles para producir una imagen enfocada ok bueno además tenemos otros rayos por ejemplo este que ingresa aquí al punto principal que ya les comenté que el ángulo va a tener este ángulo de aquí y este ángulo de aquí tienen que ser idénticos y también pasar aquí por el plano de la imagen con esto llegamos a las definiciones de lo que sería profundidad de foco y profundidad de campo ok otra notación que tengo que hacer aquí con el modelo de no no perdón estoy adelantándome bien tal y como les acabo de explicar en el diagrama anterior si tanto el objeto como el plano de la imagen se desplazan hacia adelante o hacia atrás el resultado es que nuestra imagen se va a difuminar ok en inglés le dicen a eso blurring pero bueno en español es difuminar perdemos nitidez es la otra forma de decirlo ok podemos considerar que con imágenes digitales tenemos tamaños de pixeles finitos ok digamos que el tamaño del pixel es epsilon eso quiere decir que nos vamos a poder desenfocar un poco tanto que no se supere el tamaño de un pixel porque si no ya empezaríamos a notar en la imagen que estamos desenfocados de nuevo como en esta imagen del tucán ok vean que el tucán es un animal tridimensional así es que todo el cuerpo que estamos viendo enfocado en realidad está un poco desenfocado pero los pixeles fueron lo suficientemente grandes como para no capturar ese desenfoque bien entonces para hablar un poquito de esto existen en óptica y los de ustedes que sean aficionados a la fotografía habrán oído escuchar del número F el número F es una relación entre la distancia focal y lo que llamaríamos apertura apertura es que en estos modelos bueno el estenoscopio teníamos solo un punto para que entrara la luz ya aquí tenemos una apertura mayor o sea la pupila el iris o lo que sea que se use ya no es un punto ahora tenemos un cierto radio ok este diámetro de apertura es por donde rayos pueden ingresar al sistema óptico para hacer la proyección bien entonces llamemos que esto es R entonces 2R es el diámetro de esa apertura ok entonces el número F se define como F que es la distancia focal entre el diámetro de la apertura y entonces el círculo de confusión el círculo de confusión de confusión es precisamente el 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 círculo o la mancha difusa que se que se produce cuando proyectamos un punto del espacio universal hacia el plano de la cámara como les digo eso si está justo en el plano de enfoque digamos sale un punto pero si nos corremos entonces ese punto se difumina conformando un círculo bien ese círculo se llama círculo de confusión en inglés de hecho se llama COC o de circle of confusion bien entonces el el diámetro de este círculo de confusión se define de esta forma donde intervienen entonces distancias focales cuál es la distancia del objeto al punto principal el número este de apertura que entonces vean que la apertura o sea este radio me define qué tan enfocado puede estar y esto es la distancia al plano enfocado de la imagen ok entonces vamos a ver vamos a ver aquí el diagrama tal vez más fácil la apertura es por donde pueden pasar los rayos tenemos un punto aquí en el eje óptico pero puede estar en cualquier otro lado este punto digamos siguiendo ahí las normas que vimos antes habría que hacer otro tipo de estrategias aquí para graficar esto pero el punto es que esto tiene un único plano donde estaría enfocado que sería este es decir donde todos los rayos de luz que emergen así que emergen del objeto y que pueden pasar por la apertura van a coincidir exactamente en este punto entonces este sería el plano de imagen digamos si yo corro el plano de imagen para acá por ejemplo entonces ese punto va a estar difuminado ok entonces si mi tamaño de pixel es epsilon digamos quiere decir que yo me puedo mover en mi plano de imagen este tanto ok entonces este delta x3 es cuanto me puedo mover y es lo que llamaríamos la profundidad de foco ok el otro concepto asociado es la profundidad de campo es verlo desde la otra perspectiva que quiere decir eso ok tenemos un objeto tenemos el epsilon que yo permito y yo lo que quiero ver es cuánto me puedo mover yo en este objeto de tal modo que mi círculo de confusión o el disco difuso o como quieran decirle no supere nunca este epsilon ok entonces profundidad de campo es en qué rango puedo posicionar el objeto para tener un cierto anillo de confusión profundidad de foco es para un objeto dado en el espacio cuánto puedo mover el plano de imagen para mantener ese objeto enfocado bien la cuarta etapa del proceso de formación de imágenes lo corresponde a los sensores por supuesto que los sensores van a depender enormemente de qué es lo que estemos usando como fuente de energía nosotros vimos algunos ejemplos de fuentes de energía por supuesto que hay muchos más y por supuesto para cada fuente de energía tenemos diferentes tecnologías de sensores por el tipo de imágenes que nosotros vamos a utilizar lo que más nos interesa es trabajar con luz visible y con cámaras en nuestro espectro visual en nuestro espectro de luz visible y prácticamente en este momento se encuentran dos tecnologías disponibles los ccd o dispositivos de acople de cargas y los los cemos que bueno sabemos que cemos significa otras muchas cosas pero son entonces dispositivos fotosensibles basados en semiconductores complementary metal oxide semiconductor ok la tecnología cemos ha ido mejorando considerablemente en años anteriores tiene sus ventajas tiene sus desventajas la ccd es convencionalmente utilizada cuando se requieren imágenes de muy alta calidad tiene por su forma de capturar las imágenes fuertes limitaciones en las tasas de muestreo que podemos usar cemos se está usando entonces para captura de imágenes a alta velocidad en ccd existen diferentes formas de realizar los chips transferencia interlineal transferencia de cuadro o cuadro completo y bien ustedes en la tarea 2 que encontrarán eventualmente en el tech digital tendrán que hacer una ley investigación de todos estos factores en principio estos estos dispositivos lo único que hacen es en un elemento fotosensible recibir cierta cantidad de luz y entonces por diferentes métodos se determina cuánta cantidad de luz entró por allí o sea traducir eso a tensión eléctrica y con un conversor analógico digital pasar de ese valor al muestreo la pregunta es ahora ok pero cómo capturaríamos color entonces uno de los conceptos importantes que hay que manejar en color hoy en día es el concepto de filtros de Bayer esto también es tema de la de la tarea que tendrán que realizar hay suficiente información en el internet bien y aquí un comentario final al respecto de cámaras ok tenemos la cámara que ya sea CCD o CEMOS y esta cámara debemos conectarla a la PC que es donde vamos a hacer o al computador o al sistema embebido o lo que sea que estemos usando para procesar las imágenes bien cómo conectamos estas dos cosas en este momento existen varios estándares industriales para una conexión de altísima velocidad el estándar más que diríamos potente en cuanto al número de cámaras que puedo instalar y tasas de transferencia que puedo instalar se llama Camera Link es un estándar industrial participan varios fabricantes en este estándar luego algo un poco más definido pero menos especializado porque es general para diferentes tipos de dispositivos es el FireWire o el triple E 1394 que es lo mismo este nos permite conectar por la arquitectura que tiene varias cámaras todavía con bastante velocidad el incremento en las tasas de transferencia de Ethernet que ya sobrepasó hace años el GHz entonces 10 GHz 100 GHz que existe hoy en día permite conectar cámaras y capturar las imágenes utilizando esto hay ciertos estándares todavía en desarrollo para el GHz para ser unificado o sea que no importa que marca de cámara utilizo yo yo pueda usar un software estándar para usar el GHz esto todavía se está estableciendo USB por supuesto es muy común hoy en día en cámaras ya empiezan a verse cámaras industriales que usan el USB 3.0 si bien es cierto los anchos de banda de USB son similares a los del Firewire la diferencia que los marca hoy en día es cuando uno requiere instalar varias cámaras casi siempre las soluciones se van por Firewire o sea si ustedes buscan cámaras estereoscópicas que son dos cámaras prácticamente alineadas mecánicamente esto utilizaría con alta probabilidad Firewire bien estos son los tres estándares también es parte de la tarea de analizarlos en resumen de la lección 2 hemos visto que en la formación de una imagen intervienen fuentes de energía aquí vimos varias la acústica haces de partículas particularmente el espectro electromagnético esta energía va a interactuar con objetos de diferentes formas reflexión es una de ellas pero hay transmisión absorción y otro tipo de cosas tenemos reflexiones de diferentes tipos especular o difusa y bueno llamamos a todo este proceso desde que emito la energía hasta que me llega la imagen de sensor la cadena radiométrica bien para poder llegar a la imagen vimos en este video ciertos modelos de cámara de cómo proyecta prácticamente la cámara ya sea estenoscopio o modelo de lente gruesa una imagen sobre un sensor y este sensor va a ser tarea de ustedes descubrir cómo lo hace convierte ya esta energía radiométrica proyectada aquí lo transformará en impulsos ya digitales para procesarlo con los algoritmos que veremos en videos posteriores